Hola, hola mi querido Gemini's y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amor y tu apoyo Hoy vamos a tener tu lectura semanal, recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico, puede que te resuena y puede que hay cosas que no resuenan contigo Ahora, si te gusta y te resuena, por supuesto lo puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, dejarme tus comentarios Recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial, tu sol, luna, ascendente, Venus Pues primero que nada, como siempre, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido Y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, no tienes de qué preocuparte, puedes suscribirte a mi canal y activar esa campanita Para que te lleguen mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos Además, si no te llega la notificación, no te preocupes, puedes entrar a mi canal de YouTube, tu hijita natal, todos los sábados después de las 10 de la mañana Y ahí vas a encontrar tu predicción semanal sin falta, así que vamos a ver, mi querido Géminis Envíame tus maravillosas energías hacia acá y vamos a ver qué mensaje tengo para ti a través del oráculo ¿Qué quieren tus ángeles y guías decirte en estos momentos? Ok Vamos a ver con tus mensajes Tienes un primer mensaje acá que te dice Géminis, explora Géminis, sé curioso, explora dentro y fuera de ti Es decir, el universo te está dando todas las armas para que tú mires, para que reconozcas Para que puedas ver lo que normalmente no puedes ver Así que explora dentro de ti, explora tus sentimientos, explora lo que está moviéndose en tu entorno Porque recuerda que vamos a tener el sol en cáncer esta semanita que empieza el día 21 Y te puedo decir que empieza el sol en cáncer el día 21 Ahora, te puedo decir que esta energía te va a hacer sentir como más sensible Como más emocional, como más conectado con tu parte de los sentimientos Así que aprovecha y explora porque es una muy buena energía Pero además vamos a tener a vernos en Géminis también Así que es un buen momento para la comunicación Sobre todo, todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de comunicación Estudio, pareja, intercambio de ideas Tómalo en tu caso como resuene, pero aprovecha esa energía Ahora tenemos un segundo mensaje para ti que te habla de raíces Nunca te olvides de tus raíces, mi querido Géminis Géminis, Géminis es una persona muy conectada con sus raíces No creo que sea alguien a quien se le deba recordar esta parte Pero quizás tú eres uno de esos Géminis que estás un poquito desconectado con la familia Con tus mayores, tómalo en tu caso como te resuene Quizás hay alguien que está sufriendo porque está lejos Alguien que tú estás muy ocupado, no tienes tiempo de comunicarte con esta persona Y es como que el momento de reconectarte No de conectarte, sino de reconectar con tus raíces Así que ahí lo tienes mi querido Géminis Tenemos un tercer mensaje para ti, dice riega Riega tu árbol Géminis y verás sus frutos Es decir, todo por lo que tú trabajes, todo eso te va a dar sus frutos Así que dedícale tiempo a eso que tú tanto quieres A eso puede ser a los estudios, puede ser a la familia, puede ser a la pareja En tu caso, tómalo como te resuene Pero es necesario que le dediques tiempo a eso que tanto te importa Para que puedas tener unos buenos resultados Así que ahí lo tienes Ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor Ángeles del amor Mensajes para mi querido Géminis Vamos a ver Ok Géminis, envíame esas maravillosas energías hacia acá Ok Tenemos tu primer mensaje Que te dice Géminis Quierase a sí mismo primero Dice respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo Así que ponte bien lindo Ponte bien, no sé, date ese cortecito de pelo Ese retoquito Date ese masaje Cámbiate quizás la forma de vestir Haz lo que a ti te gusta Lo que a ti te nace Lo que te hace sentir bien Cuando tú tengas esa Cuando tú logres esa conexión contigo Mi querido Géminis Tú verás que la proyección hacia el universo Va a ser totalmente diferente Y al mismo tiempo el universo te va a enviar a ti Todo eso que tú quieres en tu vida Así que ahí lo tienes Y aquí tienes la carta Que te dice que explores Tenemos acá tu segundo mensaje Que te habla de flirteo Géminis Regálele a los demás su energía desenfadada Hace tú Saca esa chispa que llevas dentro Relájate, disfruta Haz chistes, sonríe No tienes que estar todo el tiempo tan serio Así que ahí lo tienes Tenemos para ti un tercer mensaje Y te dice Géminis Deja que se marche su ex Ha llegado la hora de purificar tu energía Mi querido Géminis Así que si alguien salió de tu vida Que salga totalmente Porque podrías encontrarte pensando En alguien de tu pasado En una situación pasada Que no te deja avanzar Así que ahí lo tienes Ahora vamos a ver Qué nos dicen las cartas para ti Cómo van a estar tus energías Esta semana Pero fíjate que primero que nada Estamos en la última semana De cumpleaños De mi querido Géminis Y Géminis Este es para ti Y dice así Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querido Géminis Feliz cumpleaños a ti Sabes que no soy cantante Estoy un poco afónica Pero con muchísimo amor Con muchísimo sabor Con muchísima energía para ti Deseándote que todo esto Este mes Que ya lo que pasó Lo que estás pasando Lo que viene Para final de tu etapa De cumpleaños Que venga cargada De cosas positivas Buena energía Sueños cumplidos Y deseos cumplidos Y que tengas sobre todo Muchísima, muchísima salud Así que mi querido Géminis Seguimos con tus lecturas Y vamos a ver Cuáles van a ser tus energías Esta semana Vamos a ver Tenemos tu primera carta Por supuesto Un caballero de espadas Tenemos un cinco de espadas Y tenemos acá Un rey de oro Bueno Vas a tener una semana Donde te vas a encontrar Actuando de manera Como te vas a sentir Como un poquito acelerado Como de costumbre Por supuesto Te vas a sentir un poquito Como que autoritario Quizás hay algo Que tú tienes que Tomar una decisión Esta semana Y te vas a encontrar Como que Pensando muy rápido Ahora Eso es bueno Pero al mismo tiempo Hay que tener cuidado Y hay que tomarse A veces una pausa Dependiendo la delicadeza Del asunto Eso quiere decir Que vas a tener Que tomar una decisión Rápida Pero al mismo tiempo Te está diciendo Que cuidado Con esas decisiones Apresuradas Porque con esas decisiones Apresuradas Podrías Yo te podría decir Como Y sobre todo En la parte De las relaciones Podrías como Si fuera De una relación Como Podrías Podrías Como Hacer Como Como es la palabra Quizás No tomes La decisión Correcta Quizás Seas un poquito Rudo En la En la forma De expresarte Así que mucha atención A esa parte Mi querido Géminis Cuidado con esos arranques Esa respuesta Que das de momento Porque No es que lo estés Haciendo a propósito Pero Podrías Encontrarte Como En una situación Un poquito difícil En ese sentido De que Poder actuar Muy rápido O por hablar Muy rápido Decir las cosas Sin pensar Ok Podrías Verte En una situación Un poquito difícil Sobre todo Con lo que tiene Que ver La pareja Aunque fíjate Que vamos a tener A Géminis Vamos a tener A Venus En Géminis Esta semana También Así que Venus Como que Te suaviza Un poquito La parte Del diálogo Te suaviza Un poquito La parte De la comunicación Así que Géminis Trata de respirar Primero Ok Y después Habla No te dejes Llevar por ese impulso Así como que De momento Porque podrías Estar un poquito Impulsivo Ahora Por otra parte Te puedo decir Que vas a sentirte Vas a sentirte Esta semana Bastante estable Te vas a sentir Como que Tu vida Está bastante Organizada Te vas a sentir Como que Te gusta Te vas a sentir Como que Planificando cosas Quizás para el futuro Cercano Te siento Bastante Confiado Vas a tener Una energía De confianza Una energía A pesar de que Vas a estar acá Un poquito Acelerado Podrías Ver la combinación Por tener A Venus En tu casa Podrías sentirte Como que Un poquito Paciente Ok Como que Trabajando Te veo Trabajando En tu paciencia Así que Veo estabilidad Veo estabilidad Veo mucha Mucho que tiene que ver Con el diálogo El diálogo tuyo Va a ser Bastante Vas a tener Mucho diálogo Esta semana Podrías ser En el trabajo Podrías ser Con la pareja Así que Tómalo como resuene Pero como te digo Cuidado Cuidado con los impulsos Mi querido Géminis Ahora vamos a ver La pareja Cómo está Ese corazoncito Géminis Esas energías Del corazón Aquí tenemos Al ermitaño Aquí tenemos A la emperatriz Y aquí tenemos Un 6 de bastos Bueno Fíjate que quizás Te encuentres Mi querido Géminis En materia de amor Te encuentres Conectando contigo Como te veo Interiorizando Te veo realmente Interiorizando Y como que Valorando Quizás estés Valorando La relación De pareja Si estás en una relación De pareja En estos momentos Y fíjate que te veo Como Como que te vas a estar Conectando Con esta persona Como que le vas a estar Dando el valor A esta persona Siento que le vas a estar Dando el valor A esa persona Que se merece Y fíjate que veo En tu relación De pareja Veo fertilidad Veo creatividad Veo abundancia Entre ustedes Pero veo también Que puede venir Un embarazo Ok Vamos a decir Que Géminis Me dice Nah Ya yo no estoy En edad De embarazo Yo no quiero Bebé Bueno Quizás no es tuyo Pero quizás De alguien Muy importante Para ti Que tiene que ver Contigo Muy cerca Alguien cercano A ti Ahora te puedo decir Que vas a tener Una semana En materia De relaciones Como muy Apasionada Vas a Siento logros Siento como Si tú has tenido Una relación Últimamente Un poco fría O distante Muy ocupado Muy ocupada En tu trabajo Y no te has dado cuenta Que se ha distanciado La relación Bueno pues Viene para ti Una semana Donde te vas a sentir Reconectado Con la pasión Todo lo que tú hagas A favor De esa relación Te va a dar Tus éxitos Y triunfos Así que aprovecha Esta energía Para ese acercamiento Haz cosas diferentes Deja que fluya El flirteo Como te dicen Los ángeles del amor Sé tú Sé tú Diviértete Disfruta Y tú verás Lo lindo Porque tienes Una energía maravillosa Aquí Que puedes disfrutar Con tu persona especial Así que aprovecha Esa energía Ahora Si tú eres de los Géminis Que estás soltera Soltero No lo veo Pero vamos a decir Géminis Está soltera Soltero Porque está muy encerrado En sí Porque está pensando Demasiado Porque está siendo Muy exigente Con lo que quiere En su vida Bueno si tú eres De esos Géminis Te puedo decir Que viene alguien A tu vida Alguien que llega Para quedarse Alguien que se visualiza Contigo En una vida Plena Una vida en familia Una vida abundante Una vida con hijos Así que ahí tienes Mi querido Géminis Y te digo Que si te interesa Alguien Y estás tratando De conquistar Ese corazón Pues ve con todo Porque estas cartas Te dicen Que el éxito Es tuyo Pero además Si fuera a ti Y a quien Van a conquistarte Puedo decir Que vas a dejarte Conquistar Como que estás Listo Lista Para el amor Y la pasión Ahora Tienes ahí Los signos Tienes los signos De Aries Leo Sagitario Tienes a Virgo Muy marcado Acá Tienes a Virgo En estas dos cartas Muy muy marcado Tienes acá Tienes aquí Nuevamente Tauro Virgo Capricornio Tienes a Géminis Libra Acuario Así que tómalo En tu caso Como resuene Y si la persona De tu interés No está en la mesa Es porque lo tiene Suelo un ascendente Venus Así que sin más Mi querido Géminis Vamos a ver Cómo van a estar Las energías Con la familia Que está pasando Con la familia Géminis Energías Vamos a ver Salieron muchas acá Tenemos acá La carta del loco Tenemos acá Un nueve de bastos Y siento acá Que hay alguien Preocupado Y tengo acá Un nueve de espada Aquí hay alguien Preocupado por ti Géminis O tú estás preocupado Por alguien de la familia Pero Acá siento Preocupación Por una persona Joven Ok Alguien que Quizás Está haciendo Algo totalmente Diferente O alguien que salió Del hogar A hacer su vida Acá siento Como que Alguien necesita Su espacio Necesita su libertad Y como que Veo la preocupación Puede ser Como te digo Aquí Te habla de raíces Ok Podrías tú Estar desconectado Podrías haber sido Tú Géminis Que saliste del hogar A aventurarte A una cosa Totalmente diferente A una vida Totalmente diferente Y siento que Podrían tus mayores Estar preocupados Por ti Pero ahora También podría ser Tú Que estés preocupado Por alguien Más joven Quizás puede ser Un hijo Una hija Tomarlo en tu caso Como resuene Pero te veo Como que Muy Como decir Muy estresado Te siento Como que Estás muy preocupado Como que Quizás no estás Descansando bien Como muy ansioso Como No es que no confíes En esta persona Pero Estás tratando Lo mejor de ti De no demostrar Esa preocupación Pero Hay algo No te está dejando Descansar No te está dejando Como te digo Hasta Es como que Estás totalmente Desenfocado Por cuestiones De esta personita Y Bueno Eso dice Te está diciendo Ahí las cartas Que tienes que Aprender a confiar Un poquito más A pesar de la preocupación A pesar de Eso que Como decirte Esa tensión Que tienes en ti Es momento De Confiar Es momento De Como te digo Si tú eres Si esta persona Tiene buenas bases Si le enseñaste Si en tu caso Es alguien menor Y Y tú Le distes Es una buena base No tienes de que Preocuparte Mi querido Géminis Porque te puedo decir Que Todo podría estar bien Simplemente Que bueno A veces Es inevitable Preocuparse tanto Ahora vamos a ver El bolsillo Las finanzas Energías Energías Bolsillo Finanzas Géminis Vamos a ver Tenemos acá La carta de la luna Tenemos un 7 de bastos Y tenemos la carta De la muerte Géminis Hay algo por lo que Tú estás peleando Quizás sea una Yo te diría Como Quizás una posición Quizás estás peleando Por una Por un puesto O por un ascenso Tómalo en tu caso Como te resuene Pero te veo a ti Insistiendo Te veo persistente Te veo Que no te dejas Ok Sin embargo Fíjate Que acá tienes La carta de la luna Que te dice Que estás como Tirando piedras al aire Como que Estás Estás creyendo algo Estás yendo por algo Como que te estás Desgastando Quizás Quizás te estás Desgastando En esta actitud A veces Fíjate Porque tienes la carta De la muerte Al lado Y la carta De la muerte Te dice Que viene algo Viene un cambio Porque viene Porque los cambios Son necesarios En la vida Y este cambio Que viene para ti En este caso Me dice que es Un cambio positivo Tú estás luchando Por algo Tú quieres algo Quizás una posición Quizás un puesto Quizás un ascenso Y estás como que Ciegamente Enfocado En esa situación Sin embargo Hay un cambio Hay un cambio Para ti Y es un cambio Más favorable Es algo Que tú no puedes ver Ok Que no estás viendo Hay algo Que tú no estás viendo Pero viene un cambio Para ti Mi querido Géminis Y es un cambio Favorable En tu economía Un cambio Podría ser Depuesto Podría ser Que lo que tú Por lo que tú Estás peleando Como que te estás Desgastando en eso Y no estás enfocándote En algo más grande Que viene para ti Porque acá La carta de la muerte Nos habla de un cambio Grande Es decir Que viene para ti Una transformación En lo que estás haciendo Una transformación De tu economía Y te digo Es algo Que tú no vas A poder evitar Porque va a pasar Es algo que te toca Como digo yo Cuando te toca Ni aunque te quites Y es lo que está pasando Con esa situación En la economía Viene algo más para ti Así que Lejos de estar Peleando tanto Yo te diría Como que Abre tus ojos Ok Abre tus ojos Y explora Acá esta carta Te lo dice Explora dentro Y fuera de ti Quizás hay cosas Que tú no estás viendo Y que están ahí Para ti Así que Géminis Abre tus ojitos Vamos a ver Si estás En estos momentos Estudiando Si te estás superando Y salieron Estas dos cartas Para ti Salió un 5 de copas Un 9 de copas Vamos a ver Una carta más Ok Géminis Si estás estudiando Veo como que En ocasiones Te sientes como que Como que ves todo Cuando te pasa algo Pequeñito Tú te sientes como que Te estresas demasiado rápido Es lo que puedo ver aquí Como que piensas Que todo te va a salir mal Porque algo no salió bien Sin embargo Acá te veo como que Si estás estudiando En estos momentos Te veo estable Te veo seguro Te veo Haciendo lo que te gusta En realidad Y fíjate que tienes Ese 9 de copas Ahí que te está diciendo Lejos de entristecer Te cree en los milagros Mi querido Géminis Porque fíjate Que acá me dice Que se podría materializar Algo Es decir Algo que tú deseas Algo que tú Quieres para ti Yo te puedo decir Puede ser No sé Si el pase de grado O lo que tenga que ver Con lo que tú tienes en mente Yo te puedo decir Que te veo celebrando Esos éxitos Así que pídelo Con todo tu corazón Con toda tu alma Porque eso que tú Tanto deseas Viene para ti De camino Géminis Así que Mente positiva Así que fíjate Que siento que todo Por lo que tú has trabajado Acá Se te va a estar cumpliendo Así que ahí lo tienes Ahora vamos a ver Que posible evento Inesperado Podríamos tener Esta semanita Para Géminis Vamos a ver Géminis 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 Tenemos acá Una reina de espadas Tenemos un as de oros Y tenemos acá Una torre Ok Mi querido Géminis Siento que Para ti Hay cosas Que salen de tu vida Siento que salen Cosas de tu vida Y esas cosas Que salen de tu vida Son para que tú Crezca Para que tú Vuelvas a tomar El control Para que tú Tengas esa independencia Que tú quieres Fíjate Y en materia de dinero Te puedo decir Que acá te habla Acá la carta de la muerte Te dice que viene un cambio Para ti Es un cambio grande Sin embargo Acá nos habla nuevamente De cambios Pero acá me habla De cambios nuevos Cosas nuevas Que pueden llegar para ti En materia de economía Como un nuevo empleo Como una nueva promoción Como un ascenso Como una nueva inversión Que puedes estar haciendo Que te va a dar el boom Pero de que viene Un dinero A tu vida Viene dinero Viene crecimiento Económico A tu vida Un crecimiento económico Que te va a dar Ese control Esa independencia Esa seguridad Que tú estás deseando Mi querido Gemini Así que ahí tienes Eso que tanto deseas Podría estarse materializando Y va a suceder Por Va a suceder algo Que es como Cuando uno dice Tengo mala suerte Y las cosas No me están saliendo bien Bueno es como Que algo va a suceder Y todo va a cambiar Pero todo el cambio Viene a positivo Para ti Y ahí lo tienes Mi querido Gemini Pero además Te voy a dar Un consejito Y este consejo Es del oráculo De las diosas Vamos a ver Que mensaje Tiene para ti Ok Gemini Nuevamente envíame Esas maravillosas Energías hacia acá Y vamos a ver Cuál es tu mensaje Del oráculo De las diosas Y dice Que Amor Impercedero Gemini El amor Que habéis compartido Es eterno Y sin condiciones Así que Ahí lo tienes Si tenías dudas Mi querido Gemini Y que más Te puedo decir Yo que no te han dicho Estas cartas Te puedo decir Que recuerda Que si te gustó Pues dedito arriba Compártelo Esto está buenísimo Activa la campanita Si eres nuevo o nuevo Déjame tus comentarios Mi querido Gemini Como siempre Recibe Todas 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 Mis mejores vibras Para ti Recibe Todas 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 Mis bendiciones Y nos vemos En el próximo video Bendiciones De tu gitana Chao Todas 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 Gracias por ver el video.